Yo, this one goes for my homie, Chuko for the show, Lowrider Photography, ya sabes el canal, East Coast Connection, Connection 31, Mexica OG, let's get it homie. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Voy en el holocruz, música y coto, entre la ciudad, música de todo un poco. Soy Superman, me siento volar, mi cultura y mis memorias siempre en mi carro van. Entre colores, sombras y muchas ideas, mientras la gente mira brinco en carreteras. La jura mira, pinche tira, no las pela, hasta nos piden fotos cuando andamos entre ruedas. La chela siempre abajo de los asientos, resiento que este día me la paso a 300. Voy despacito, sigo la nota que siento, jalo los switches, me brinca hasta el pensamiento. Esta cultura loco nunca se hace de humo, somos un chingo pero a la vez somos uno. No entenderías la pasión que nos aferra, y es que entre todo está la nueva y vieja escuela. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Yo aprendí a respetar desde morrito, y defendí mis pensamientos, los más chiquitos. Ahora de grande solo sigo mis instintos, en el camino van quedando las huellas que pinto. Tranquilo respiro y armido en la de que miro, miro mi carro y en silencio te toco un suspiro. La pinta que tiene es obra de mis antiguos, si tú no lo entiendes tu pureza la has perdido. Esto que miras yo lo hago con mucho amor, por eso yo represento los raíos de la tradición. Es por respeto a la herencia de mi pueblo, porque me gusta lo que hago y también porque puedo. Yo voy haciendo cruising en las calles, en este carro van brillando los detalles. Solo con esta técnica y este desmadre, también tenemos bikas que andan haciendo su jale. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio. Lowrider Cruising, Switches and Music, es nuestro estilo de espacio, no se me cruce. La vida que vivo yo, la vivo plenamente No digo ni pido ni hablo yo, simplemente Agarro el camino que vivo yo, lo vivo de frente Pues entre ruedas mi camino es diferente ¡Sí señor!